buenas buenas como han estado este vídeo lo hice para mostrarles cómo se encuentra hoy aquí en la ciudad de monterrey mira la ciudad de monterrey se encuentra así mi gente hoy noviembre no hace el año pasado pues noviembre no llovía en estos rumos pero ahorita ya está el clima muy frío y aparte pues muy lluvioso está feos días no sé la gente que vive aquí en monterrey se ha acostumbrado a estos climas pero vean aquí el clima de aquí de monterrey es muy 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 loco hay veces que ayer estábamos hacía mucho calor ayer hace un chingo de brío y hace mucho calor ayer ha sido mucho calor y hoy hace un chingo de frío y está lloviendo yo pensé que la ciudad de méxico solamente hacía un fríazo de aquellos mi gente pero no ya supe que en otros lados de la república hace un buen de calor ahorita pues ahorita llevamos aquí sobre la avenida principal y pues vean ahorita llevamos aquí sobre la avenida principal gente y pues vean ya ya está el traficeral pero a todo lo que da ahorita le voy a poner aquí este poquito de aire acondicionado a la chulada porque con el frío se apaña se apaña bien feo lo que es el pero vean vean ese camionzote que va ahí mis respetos porque se lo lleva porque es una bestia sin camión y vean así está el día de hoy aquí en monterrey esta es la avenida morones prieto es la que cruza es la que está rumbo a es la que cruza es la que cruza Monterrey y aquí te tienes que poner bien bien trucha con los que manejan porque aquí se te avientan los pinches carros y como si te apendejas y te andas llevando un carro allí como les decía a ver si mañana les voy a mostrar a ver si mañana me da chance de mostrarles un evento que se está haciendo aquí en monterrey que cada año se hace es un evento que se hace cada año aquí en lo que es Paseo Santa Lucía hoy quería mostrárselos pero hoy como llovió pues ya no me dio tiempo ni de mostrárselos aparte de que llovió hace un frío de aquellos y yo nomás me vine con un chaleco y eso de estar caminando en el frío pues está mira ahorita a ver si no se alcanza a ver ahorita ahí está la rueda de la fortuna ahí es este parque fundidora bueno está entre parque fundidora y Paseo Santa Lucía le dicen ahí pues se hace cuenta que es un recorrido en la cual pues entran entras a ver todo tipo de globos navideños figuras navideñas luces y colores y todo y eso pues nos vamos a ver si tengo la oportunidad de mostrárselos y ya después les voy a ir mostrando la vez pasada quería venir aquí a lo que es este el horno el horno 3 que se encuentra aquí en el parque fundidora según ahí arriba hay este tirolesas puedes hacer muchas cosas ahí en familia siempre he querido venir llevo un año que no he podido venir a ver a ver que este cual es la que atracciones hay en ese lugar pero según hay muchas atracciones muy buenas a ver si el próximo video les voy a hacer este video que podemos encontrar ahí en aquel lugar lo que se puede hacer en aquel lugar pero pues eso ya después ya lo veremos en otro video no se si se alcanza a ver mira ahí esta lo que es este ahorita ya lo taparon los árboles pero ahorita a ver si se ve mas adelante si mirais creo que se alcanza a ver lo que es este el horno de parque fundidora y aquí también hay un parque españa aquí sobre morones prieto encuentran un parque españa es donde pues igual vienes con tu familia y todo es un parque grandisimo igual pero aquí adentro este hay este hay piscinas hay tomohanes ahorita no se alcanza a ver pero en el día pues si se aprecia muy bien lo que hay adentro ahorita pues no se alcanza a ver muy bien pero así encuentras muchos lugares aquí en luchando mas que nada pues ahorita por trabajo pues no hemos podido visitarlos pero ya habrá momento en el que yo se los muestre me acompañen a visitar esos lugares quiero mostrárselos para la gente que viaja a la ciudad de Monterrey porque pueden ir a conocer aquí en la ciudad de Monterrey y y y y y y y y